... ... ... ¿Vas a tratar algo por ahí del tiempo? A ver si hay bonito, romántico Claro que está para que te volvete por ahí Pero no me... A ver si hay eso ... ... Si vas a escucharme en la vida No es coja la pistola ni el puñal Tampoco un vaso con veneno Mátame con desprecio y nada más Yo quiero que me mates poco a poco Morirme suavecito sin sentir Que me quise la vida de a poquito Despacito así me quiero yo morir Primero dime que me amas Y luego olvídame de pronto Regresa luego cuando quieras Al fin que aquí tienes tu tonto Sabe el puñal de tu partida No irá a matar con tu abandono Regresa luego cuando quieras Al fin que siempre te perdono Si vas a quitarme la vida No es coja la pistola ni el puñal Tampoco un vaso con veneno Mátame con desprecio y nada más Yo quiero que me mates poco a poco Morirme suavecito sin sentir Que me quise la vida de a poquito Que me quise la vida de a poquito Despacito así me quiero yo morir Primero dime que me amas Y luego olvídame de pronto Regresa luego cuando quieras Al fin que aquí tienes tu tonto Llego el puñal de tu partida Irá a matar con tu abandono Regresa luego cuando quieras Al fin que siempre te perdono Primero dime que me amas Y luego olvídame de pronto Ahí estamos por ahí ¡Gracias por ver!